Te amo, mi amor, te amo Te amo, mi amor, te amo Eres tú quien lleno de alegría Mi corazón, el mejor regalo de la vida Eres tú, solo tú Los latidos de mi corazón Se aceleran si estás a mi lado Un sinfín de emociones invade Todo mi ser Y es que... Te amo, te amo, mi amor Te amo, te amo, mi amor Es que no puedo vivir sin ti Y es que sin ti me siento morir Mi amor es más que demasiado Para estar por siempre a tu lado Y es que yo, mi amor Te amo Y es que yo, mi amor Te amo Y esto es para ti Con todo mi amor Para que te acuerdes Chiquitita Y es que no puedo vivir sin ti Y es que sin ti me siento morir Mi amor Mi amor es más que demasiado Para estar por siempre a tu lado Y es que yo, mi amor Te amo Y es que yo, mi amor Te amo